Ritmo de Cuba, Sonora Matancera va al juego de las 1924, nace a la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia, la Sonora Matancera. M Winston, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Marcus Sulmán, Cuba, Unos, mega恩ón, Cuba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esterismo! ¡Verdin puhan! ¡Kienen saanot kohditaan! ¡Savias meijan! ¡Savias kajan! ¡Savias kajan! ¡Polusko nylöposa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Savias kajan! ¡Gracias! ¡Gracias借no! ¡Graciaseline! ¡Savias meijan! ¡Ja? ¡Zamias tuy%, ¡Nos loví little goto! ¡Gracias! ¡Pol Simpil yo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!